Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien acá tratando de disfrutar el día que ya hemos jugado. Bueno, así me felicito por haber venido a las chicas de Levalle y bueno, sigue abierta la invitación para un posible, para ir nosotros para allá o para que ustedes vuelvan a venir acá con nosotras. Felices de jugar. Marilia, ¿cuánto tiempo hace que tienen el equipo de Mami Hockey? Hace, en el 2011 lo armamos al equipo. En el 2011 estamos jugando, bueno, yo volví este año de vuelta porque yo estaba afuera, pero volví este año y retomé de vuelta con Mami. ¿Cómo nació el equipo de las Mami? Ah, esa es una gran anécdota. El equipo Mami nació, bueno, yo era de T de las infantiles en su momento, tenía chiquititas y bueno, al ver que las mamás le gritaban, ¿viste? Porque es euforia, como pasa en todos los deportes, que el papá va y le grita a los niños y como que me había saturado el tema de que le gritaban tanto a las niñas, entonces las desafía que vengan ellas a jugar, a que ellas se metan a la cancha, que ellas vean lo que era estar adentro de la cancha, la presión que es jugar y lo divertido que es en sí. Y bueno, y así nació y un día las cité por Face a todo el grupo de Mami, les dije que las desafiaba a ver que ellas vivenciaran lo que las niñas vivencian y así fue, las cité un día a las 3 de la tarde, les digo, las espero en el polideportivo y ese día llegaron 35 Mami, llegaron, como mamá de las niñas que venían a jugar y otras Mami del pueblo también y así se armó el equipo Mami y ahí estamos, ahí empezamos, fue todo un desafío porque yo pensé que no iba a venir nadie, pero sí, ahí se formó el equipo Mami, salió por el noviembre del 2011. ¿Han ido a jugar así, han entrado en ligas? Tengo entendido que sí, el año pasado, el anteaño pasado jugaron, el año pasado todavía eran un poco más quietas, pero sí, siempre amistosos y demás. Y este año la idea es también tratar de formar, tratar de entrar en alguna ligue y demás, lo que pasa es que empezamos ahora en marzo recién y bueno, ya hace poquito que estamos, pero bien. ¿Para el lado de la zona de Córdoba han ido a jugar? No, todavía no se nos ha dado la oportunidad, así que estamos esperando a Levalle que nos invite, así que vamos para allá. Bueno, un placer, un placer y muchísimas gracias por habernos invitado y bueno, para nosotros también es una experiencia nueva de salir de Córdoba a venir a San Luis, es la segunda vez que venimos a San Luis a jugar y realmente he disfrutado mucho el juego de ustedes también. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, sigue abierta la inscripción para ustedes y bueno, que ustedes también fomenten el hockey allá, que nosotros tenemos acá equipo, porque es muy cierto que por ahí el equipo de mamis hay muy pocos, pero bueno, la idea es tratar de ir fomentando un poquito más y que las mamis se animen a que no solo sean amas de casa, sino que también hagan un deporte en sí, que es divertido, compartir y sobre todo jugar el hockey, que es lo más lindo que hay. Así que muchas gracias por venir y sigue abierta la invitación.